Hoy se impugna la prisión preventiva por el caso de agronitrogenados. Emilio Lozoya busca su libertad. El recurso de apelación del extitular de Pemex será turnado a un tribunal unitario, quien será el encargado de determinar si la medida interpuesta debe o no prevalecer. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta por un juez debido al caso agronitrogenados y por lo cual permanece preso en el reclusorio norte. El extitular de la petrolera mexicana apeló la modificación de la medida cautelar dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio norte, Artemio Zúñiga, desde el pasado 10 de noviembre. El recurso de apelación será turnado, le decía, a un tribunal unitario y en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal reclusorio norte el 10 de noviembre. La Fiscalía General de la República fue cuando se opuso a que Lozoya enfrentara el proceso penal en su contra en libertad y cambiaron de parecer. No se detiene la defensa de Emilio Lozoya que en su momento, creo yo, mañosamente en una declaración señaló que mantendría la colaboración sólida y cercana hasta con la Presidencia de la República, dejando ahí a la interpretación muchas cosas. Sí, pero va a ser muy difícil que le otorguen este beneficio de no estar en prisión preventiva. Ahora el tema concreto, más que la defensa, pues tiene que ver con si va a aprovechar el criterio de oportunidad y en ese sentido tendrá que entregar mucho más que solo el dinero, ¿no? O sea, el dinero es una parte, la reparación del daño es una parte. Lo que sigue es que ya por fin entregue las pruebas de incriminatorias, digamos, para otros personajes de mayor perfil. Hay que recordar que el criterio de oportunidad sirve para que se involucran personas que están en un nivel más arriba, en un nivel jerárquico hacia la persona, el funcionario que está en este caso denunciado. No funciona hacia abajo. O sea, Emilio Lozoya no podría decir, ah, bueno, es que quien recibió el soborno fue mi subalterno. No, no, siempre tienen que ser hacia arriba, siempre mirar hacia arriba. ¿Y quiénes estaban arriba de él? Pues los secretarios de Estado, empezando por el secretario de Energía, siguiendo por el secretario de Hacienda y, por supuesto, encima de todos ellos, el presidente. No veo de otra manera que el sistema judicial se aviente el paquete de liberarlo porque considera que la prisión preventiva es excesiva en este caso, sobre todo cuando hay evidencias de que Emilio Lozoya tiene la capacidad de fugarse. Este va a ser un elemento sustancial y el hecho de que ya no cuente en este momento con el respaldo de la Fiscalía General de la República para que tenga este, pues, digamos, esta oportunidad de librar todo el proceso en libertad, pues va a ser muy difícil que lo consiga la defensa. No hay manera, pues, de que esa sea una oportunidad para él. Pues, querida Nancy Flores, como siempre, es un placer saludarte en este espacio Sin Censura y, nuevamente, felicidades, éxito. Leía que te molestabas contigo misma o hasta te disculpabas por haberte equivocado en el primer programa. No, hombre, yo tengo tantos años y me equivoco todos los días, querida Nancy, así que yo te deseo, te deseo lo mejor. Cuentan con nuestro respaldo. No se pueden perder este espacio informativo que han lanzado los colegas, amigos de la revista Contralínea de lunes a viernes a las nueve de la mañana a tiempo de la Ciudad de México. Y desde acá, desde acá prepárate para la dura competencia, querida Nancy Flores. No, muchas gracias, Vicente, por tus palabras, de verdad. Y yo ponía ese tuit precisamente porque sí me daba un poco de pena que al principio, pues, me equivoqué tanto a ensayar para nada, decía yo. No, pero la gente, pues, siempre ha sido muy cálida con sus mensajes, los cuales agradezco mucho. Y sí, había unos que me decían un paso a la vez. O sea, pues, claro, es que esto es en un momento de aprendizaje, ¿no? Y todos tenemos esa curva de aprendizaje. Y nosotros, pues, esperamos aportar también de nuestra parte en estas plataformas y aprovechar, pues, también que esto existe, ¿no? Y que es un contacto mucho más directo. Nosotros, la verdad es que la interacción con las personas no la teníamos tanto y ahora es una oportunidad para leer sus mensajes, leer sus críticas, leer también, pues, digamos, todo el cariño que muchas de estas personas nos demuestran y, pues, nada, estamos muy contentos de estrenar también este espacio. Pues, estamos al pendiente. ¿Por qué no le recuerdas a las personas que nos están viendo en dónde pueden encontrar información de Contralínea? Claro que sí. Nuestra página es www.contralínea.com.mx. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Contralínea y en Twitter como arroba Contralínea. A mí en Twitter me encuentran, además, como arroba Nancy-bajo Contra y, pues, permíteme hacer un comercial. Los invitamos a que nos sintonicen, sea en, digamos, en tiempo real, en vivo, a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Y si no, pues, ahí en nuestro canal de YouTube están los videos al finalizar nuestro programa a la hora que ustedes puedan y gusten. Muchas gracias, Vicente, por esta comunicación. Enhorabuena, querida Nancy. Salúdanos a todos en la redacción, sobre todo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista. Te mando un abrazo, Nancy. Un abrazo de regreso y también para todo tu equipo y, por supuesto, a tu audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estás escuchando...